Estamos aquí transmitiendo directamente el Salón Comandante Jiménez Moya, estamos con Jochi Molina. Jochi, siéntate allá. Ok, ahora tú tienes que decirme cuáles son los diferentes modos de estafa que usa el pueblo dominicano. Y ese pueblo dominicano tiene que saber qué tipo de estafa son. Dígame cuáles son. Bueno, aquí hay tiendas que traen gente de otra parte. Le dan factura, entonces lo mandan a los diferentes campos. Y en los campos allá, a esos campesinos le dicen que con 200 pesos ellos le van a dar un artículo que vale 10 mil pesos. Entonces el campesino si tiene mil pesos por ahí lo saca y se lo da. Y le ponen 15 días para irlos a retirar. Cuando van a la tienda, el dueño de la tienda le dice que no conoce a esa gente. Pero fue una combinación entre el dueño de la tienda y el estafador que vino de fuera. Póngaselo lente. ¿Cómo que hace la gente? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¿Cómo que hace la gente cuando van a cobrarle la etafa de que en la casa que deben dinero? Ah, cuando deben dinero, hacen así, van y buscan. Pero con los lentes, tienen que hacérmelo como lo hiciste ahorita. Tienen que hablar. Se ponen unos lentes y un saco. Entonces son gente desconocida y entonces llegan a una casa como que ellos son un fiscal o algo así. Y le dicen al dueño, mire, yo soy fiscal fulano de tal. Yo necesito que... Yo vine a embargar los artículos que usted tiene aquí porque usted tiene una deuda en tal parte. Entonces esa persona se asusta y coge y le entrega todo. Y cuando se lleva todo, en realidad ese no es ningún fiscal ni es nada. Ay, eso es una etafa que se está haciendo. Claro. Y la otra etafa es que se ponen a escuchar en una ventana. Ah, mira, fulano, que tú me le vas a llevar... Tú me vas a llevar a ese radio donde fulano allá. Yo lo voy a mandar ahora a fulano de tal. Y cuando tú te vas, entonces vienen ellos calladitos y le dicen, ah, mira, fulano me mandó a buscar esto. Se lo llevan y se lo roban en el radio. O se roban cualquier otra cosa. Esos son los robos de barrio. Exactamente. O sea, con eso hay que tener mucho cuidado. En los barrios siempre se roba así. Exactamente. Ah, bueno, bueno, pues. Estas son recomendaciones para que la gente no se deje robar. Ajá. Y la otra etafa es... En los trabajos. Un trabajo, un ejemplo, que vale 50 mil pesos. Usted busca una gente para que se lo haga y va uno y le dice, ah, no, ese trabajo yo se lo hago por 10 mil pesos. Y usted cree que ese trabajo vale 10 mil pesos, valiendo el trabajo 50 mil pesos. Entonces le quitan 5 mil y ahí mismo se lo llevan. Sí. Y lo dejan a usted sin nada. Sí, se queda sin nada porque el trabajo vale 50 mil. Exactamente. Ese otro robo también. Eso se sucede en el valentería. Sí, en muchas profesiones. Y en desabolladura de carro. Exactamente. En desabolladura de carro, por ejemplo, o en casa, o para tirar una pared de una casa, o hacer un baño. Exactamente. Eso es normal aquí. Esa es la etafa más normal que están aconteciendo en el país. Sí. ¿Cuánto que tiene Danilo? ¿Qué por ciento que tiene Danilo? Bueno, Danilo dice que tiene un 61. Ay, ñe, ñe. Dice él. ¿Y Abinader? Y Abinader tiene un 32. Ay, ñe, ñe. No se sabe el que va para la cosa. Exactamente. Ok, bueno, pues, gracias por la información. Ya hemos terminado el reportaje de Jochi Molina en el día de hoy de Orientación Ciudadana. Adelante, señor director.